1 Comenzamos Soy de la Pampa, señor Traigo humildad en la garganta Tengo la paz de mis pueblos Llevo el acento paisano en el alma Tengo la paz de mis pueblos Llevo el acento paisano en el alma Tengo el silencio en las noches Puedo contar en las estrellas Puedo dormir sin cerrojo Que un perro ladra cuando alguien se acerca Puedo dormir sin cerrojo Que un perro ladra cuando alguien se acerca No hay otra igual Como mi Pampa querida Si piensa que es un desierto Venga y conozca La paz de esta vida Yo los invito, señores Venga y conozca a mi Pampa querida Tengo mis calles de tierra Del nombre nadie se acuerda Y andan los niños jugando Mientras su madre tranquila se acuesta Y andan los niños jugando Mientras su madre tranquila se acuesta Y el que se va de esta tierra Y el que se va de esta tierra A devolver algún día ¿A dónde hay tantos amigos? Tantos recuerdos que nunca se olvidan ¿A dónde hay tantos amigos? Tantos recuerdos que nunca se olvidan No hay otra igual Como mi Pampa querida Si piensa que es un desierto Venga y conozca la paz de esta vida Yo los invito, señores Venga y conozca a mi Pampa querida Simona Nieto De esta manera cerramos el rubro Solista vocal